Como saqueo, yo quiero subir A lo más alto que yo pueda Solo para verte, mirar hacia ti Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Dejo todo por seguirte a ti Entra en mi casa Entra en mi vida Este mes en mi estructura Sana a todas las sedí Caminar en santidad Quiero amarte solo a ti En que encontré mi primer amor Asomilado en mí Como saqueo, yo quiero subir A lo más alto que yo pueda Solo para verte Y mirar hacia ti Y llamar tu atención hacia mí Necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño y nada más Dame de tu paz Dame de tu paz Tengo todo por seguirte a ti Entra en mi casa Entra en mi casa Entra en mi vida Entra en mi vida Estremece mi estructura Sana a todas las heridas Sal adelante Amo y amor Entra en mi vida En que entendí El amor Amo y amor Entra en mi vida Estremece mi estructura Amo y amor Caminará en santidad, quiero amarme solo a ti En ti encontré mi primer amor, has un milagro en mí Entra en mi casa, entra en mi vida Estremece mi estructura, sana todas las heridas Caminará en santidad, quiero amarme solo a ti En ti encontré mi primer amor, has un milagro en mí Entra en mi casa, entra en mi vida Estremece mi estructura, sana todas las heridas Caminará en santidad, quiero amarme solo a ti En ti encontré mi primer amor, has un milagro en mí En ti encontré mi primer amor, has un milagro en mí En ti encontré mi primer amor, has un milagro en mí En ti encontré mi primer amor, has un milagro en mí En ti encontré mi primer amor, has un milagro en mí En ti encontré mi primer amor, has un milagro en mí En ti encontré mi primer amor, has un milagro en mí